Día de peregrinación también en Cali. Se estima que cerca de 600 mil personas subirán a los cerros de la capital del Valle del Cauca. Las autoridades vigilan la romería por tierra y por aire. Desde muy temprano los peregrinos iniciaron la caminata hacia el Cerro de las Tres Cruces. Algunos con el objetivo de expiar culpas y otros por aprovechar el día para hacer deporte. El recorrido es agotador, pero siempre lo acostumbro a hacer como por tradición en el jueves o el viernes santo. Quedar algo más livianito y dejar las culpas, pues todo lo que hace uno durante el año viene a dejarlo por acá al cerro. El calor no fue impedimento para que personas de todas las edades realizaran el ascenso a los cerros de la ciudad. Yo tengo esperanza que yo voy a subir. Con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima llegaremos, porque esto es una peregrinación que hago cada año con toda mi familia. Tres carotanques fueron ubicados en puntos estratégicos para la hidratación de las personas. Tres carotanques, la defensa civil, dándoles el suministro de agua. Igualmente durante todo el recorrido tenemos tres puntos de hidratación con el fin de que la gente se abastezca. Los recorridos son apoyados desde el aire por un helicóptero de la Fuerza Aérea en tierra. Unos 800 uniformados acompañan a los visitantes. Se tienen desplegado un servicio de policía judicial y de inteligencia, donde estamos garantizando la seguridad y minimizando cualquier riesgo en el desarrollo de la visita al cerro. El ascenso solo es permitido hasta las 2 de la tarde, hora en que cerrarán las vallas ubicadas por la policía.